Estreño tu aroma en la cama Desde que te das cuando entras y sales Donde quedaron los peces y todos los planes No se si vivir o morir Me encuentro en un libro desde que te fui desde aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Con lo que quieras que quieras Lo mismo que todos queremos Tenerle una puerta de barco cortito y mucho ser Hacerle el amor a diario y de paso hasta el líder Si todavía me amas como hombre Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un versante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un versante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Ve en ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era real Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar Quiero que te vayas, bebé Quiero que te vayas, vamos a intentarlo ¿No me voy a enamorarme, bebé? Yo no me voy a enamorarme, bebé Yo no me lata mal Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un versante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Ya no me lata mal Desde que dejas cuando entres y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fui desde aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de ver Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tenerle una puerta de pato con tígito y mucho sello Hacerle el amor a diario y de paso a casa y liberé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un puestante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un puestante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé